¡Hola Vipe Packers! En el último episodio de nuestra travesía a Huachetá, les explicamos cómo es posible llegar a este municipio de Cundinamarca saliendo del peaje Andes y pasando por Cucunúa, pero hoy el objetivo será enseñarles cómo pueden regresar a Bogotá por una ruta alterna y diferente la cual nos llevará por Villapinzón, Chocontá y la autopista norte. Para los que se perdieron el capítulo anterior de travesías en bicicleta y no saben cuál es la ubicación de Huachetá, resulta que es una población de Cundinamarca que se encuentra localizada sobre la carretera que comunica a Ráquira Boyacá con las minas de carbón de Sudatausa y Cucunúa. La razón por la que pasamos la noche aquí se debe a que estamos enseñándoles a todos los amantes del Bypacking y del cicloturismo, rutas que permitan viajar por el país en apenas dos días. Esto con el fin de ayudar a tomar confianza y gradualmente vayan ampliando la duración de sus aventuras. Después de esta breve introducción y resumen ejecutivo, iniciamos el día tomando por la carrera cuarta para ingresar a la herradura que nos llevará a la avenida que pasa por Lenguasaque, pues allí debemos buscar Alto de la Paja, un puerto de montaña de 6 kilómetros al 6% que antecede a Villapinzón. Para que comprendan mejor el trazado del recorrido que vamos a realizar, en esta imagen pueden observar los diferentes puntos de referencia por los cuales iremos pasando, así como los diversos ascensos y bajadas que debemos superar antes de retornar a nuestras casas. Nuevamente un tramo destapado para despertar el cuerpo y a la derecha pueden ver el segundo de los tres desvíos disponibles para ingresar a UBAT, aunque todos más adelante terminan bordeando el sector La Balsa y el cerro Punta de Vega, pues convergen en el mismo punto. Más adelante cruzamos el sector El Boquerón, donde se encuentra la subestación Rabanal de la empresa en el Codenza y las instalaciones de una empresa de carbón, y lo primero que llama la atención es una cuadrilla de operarios que madrugaron muy juiciosos a pesar de ser domingo. En este pequeño puente, que pasa sobre el río Lenguasaque, se ubica la última variante UBAT que les mencionamos. Un dato de interés es que el nombre de este municipio, según Joaquina Costa Ortegón, deriva de la palabra muisca, UBAT, que significa granero o semillero de El Boquerón. Descubran los detalles y las fotos de esta aventura en nuestro blog www.travesiasenbicicleta.com Bienvenidos a Lenguasaque, una palabra que en chipcha significa faja de tierra del saque o fin de los dominios del saque. Esto se debe, según cuenta la leyenda, a que el saque de Tunja solía venir a este lugar con el fin de descansar y bañarse en las aguas calientes de los termales. Buscamos la calle primera, muy cerca de la antigua estación de tren y del coliseo del municipio, y nos preparamos para emprender la conquista de Alto de la Paja, nuestro primer ascenso de la jornada que se caracteriza por tener un terreno mixto y por exigirle. Los 4 kilómetros iniciales del puerto son pavimentados, aunque estos tienen una especie de degradé, pues va de regular a mejor, mientras que los kilómetros finales corresponden a una herradura polvoriente que ayuda a practicar el equilibrio en la bicicleta por la roca suelta, un factor importante en el MTB. Una pausa del compadre, y esta es una de las mejores panorámicas que van a disfrutar cuando vengan, porque es posible distinguir la cabecera municipal del lenguasaque, el hermoso cielo azul que la protege, y las enormes montañas que la rodean por donde se le mire. Esta casa azul al costado derecho de la pantalla marca el punto de transición del terreno suave a uno más rudo, que fue el que les explicamos hace tan solo unos minutos, así que si vienen en bicicletas de ruta una opción es dar reverso o intentar avanzar unos metros. Después de 45 minutos y 15 segundos coronamos la cima, y ahora nos espera un descenso irregular de 5 kilómetros, pero ojo, porque aún no podemos cantar victoria, pues nos estamos acercando a un nuevo ascenso que no supera los 5 y medio kilómetros y que nos llevará a una altura de 3040 metros sobre el nivel del mar. El camino no es que esté poblado de tiendas que digamos, pero es posible encontrar una que otra como esta en el sector La Palizada, ubicado a unos metros del río Tibitá. Precisamente aquí inicia nuestra segunda escalada, así que vamos con toda porque aún nos quedan 90 kilómetros a Bogotá. Vean las fotos de nuestras salidas en el perfil de Instagram y Facebook Travesías en Bicicleta. Una ruta de escape para regresar a Lenguasaque, en caso que no deseen continuar, es la variante que ven a nuestra derecha, la cual los llevará por el sector Piantoque y los dejará en inmediaciones de la carretera que comunica este municipio con Cucunuba, una población que les recomendamos visitar. Lo anterior se debe a que Cucunuba está rodeada por 7 cerros y porque allí pueden ver una escultura humana enorme sentada en el parque, así como la bella parroquia Divino Salvador. Además, sus habitantes se enorgullecen de haber visto nacer a Pedro Gómez, uno de los impulsores del urbanismo en el país. Aprovechando nuestro paso por la zona hay un destino para resaltar y se trata de la estación El Rur, la cual hacía parte del sistema de estaciones del perrocarril de Cundinamarca y se encuentra ubicada cerca del Cerro Goloso y de la capilla Nuestra Señora de Lourdes de Cucunuba. Esta estación fue inaugurada en 1907 y según cuentan, su denominación se inspiró en la región alemana que lleva el mismo nombre y en la cual también se producía carbón. Cabe anotar que hoy lastimosamente sus instalaciones se encuentran fuera de operación y abandonadas. Pasamos por el sector San Luis y empiezan a aparecer las primeras señales de civilización, lo cual quiere decir que nos estamos aproximando al siguiente municipio de nuestro itinerario. Ya era hora porque desde nuestra salida de Huachetá no hemos parado de desayunar como se debe. Bienvenidos a Villa Pinzón, ubicado en la provincia de Almeidas y a orillas de la Quebrada de la Quincha. Conocido en la época colonial como Hato Viejo, fue fundada por Francisco Vargas en 1764 e hizo parte de la provincia de Tunja, pero en 1850 fue incluido en el cantón de Chocontá. Sin embargo, fue solo hasta 1904 que la población adquirió su nombre actual, por indicaciones del general Ramón Segura, pues un año antes, por ordenanza de la Asamblea de Cundinamarca, se le asignó el nombre Pinzón, en honor al general próspero Pinzón Romero, héroe de la Batalla de Palo Nero. Tras un desayuno generoso y un paso fugaz por el casco urbano, ahora estamos rodando por la autopista Tunja Bogotá, bajo el liderazgo del compadre, quien tiene la difícil tarea de romper las fuertes corrientes de aire que juegan en nuestra contra y nos golpean sin piedad. Bienvenidos a Chocontá, sede presidencial de la República de la Nueva Granada de 1854 y denominado la ciudad satélite de Colón, pues entre 1970 y el 81 acogió un grupo de antenas satelitales que hasta inicios del siglo XXI facilitaron el 50% de las comunicaciones del país. Mientras disfrutan las fresas de este municipio, considerado uno de los principales productores del país, deben visitar los monolitos de Atojera, que no están muy lejos de aquí y corresponden a bloques de roca que se caracterizan por tener un gran tamaño y una composición homogénea. Adicionalmente pueden visitar el embalse del Cisga, una presa de hormigón construida entre 1948 y 1951 con el fin de controlar las inundaciones que afectaban la sabana de Bogotá y de generar durante la temporada de lluvias reservas de agua para la capital del país para afrontar el periodo de sequía. Superado un corto ascenso de 3,5 kilómetros al 4%, emprendemos un descenso vertiginoso por la cara opuesta de la subida mientras intentamos mantener la distancia de esta muda, pues a veces es mejor tenerlas al frente y saber por dónde van que no verla y llevarse un susto. Como este viaje requirió solo dos días, gastos de hospedaje no hay, mientras que los de alimentación se redujeron a 18.300, de esta forma la inversión total de esta aventura fue de tan solo 94.300 pesos, en caso que decían viajar tengan en cuenta que estos valores son por cabeza. Si tienen dudas sobre el trayecto o se nos escapó algún detalle importante, terminen de ver el video y dejen sus comentarios en la parte inferior porque estos son de gran utilidad para nosotros y para los ciclistas que desean explorar, un Dinamarca en bicicleta. Como si fuéramos en bicicletas eléctricas o asistidas, hemos pedaleado 47 kilómetros en tan solo 1 hora y 45 minutos y aterrizamos en Tocantzipán, conocida como la capital industrial de Colombia, gracias al amplio número de empresas que habitan en ella y su aporte a la economía nacional. Sigan la ruta nuestra buscando a los usuarios de Tocantillas en bicicleta o en el enlace ubicado en la descripción del video. Después de rodar en compañía de un grupo de ruteros por cerca de 3 kilómetros a tope, llega el momento de medir fuerzas en inmediaciones de Almaviva y nuestras piernas. Con 208 kilómetros y 2500 metros de desnivel acumulados en dos días, pierden potencia rápidamente hasta quedar rezagados. Con estos dos videos de la travesía Guachetá esperamos haberles demostrado que viajar por Colombia es posible e impulsarlos para que incursionen en el Baipaki, pero si aún tienen preguntas sin resolver, terminen de ver este video y dejen sus comentarios para ayudar a darles respuesta. Con esta deliciosa entrada a Bogotá por la autopista norte nos despedimos, pero pronto volveremos con un nuevo capítulo sobre nuestra travesía en Bogotá-Neiva, ida y vuelta, para que no se la pierdan y sigan descubriendo el potencial del turismo en bicicleta en este bello país. Ahora opriman el aguete para suscribirse al canal y no se pierdan el próximo video que les hemos preparado.